Que baile todo conmigo cuando bailo. Que baile mi pasado y mi futuro. Todas las veces que no pude bailar que bailen cuando bailo. Que bailen mis recuerdos con mis huesos. Que bailen los recuerdos de mis huesos. Y mi dolor que también baile con mi dicha. Que baile todo conmigo cuando bailo. Que baile todo conmigo cuando bailo. Que baile todo conmigo cuando bailo. Que baile mi pasado y mi futuro. Que baile todo conmigo cuando bailo. Todas las veces que no pude bailar que bailen cuando bailo. Todas las veces que no pude bailar. Que baile mis recuerdos con mis huesos. Que baile todo conmigo cuando bailo. Que baile los recuerdos de mis huesos. Que baile todo conmigo cuando bailo. Y mi dolor. Que baile todo conmigo cuando bailo. Que también baile. Que baile todo conmigo cuando bailo. Todas las veces que no pude bailar. Todas las veces que no pude bailar.